Tu vida me la paso pensando en volver No me deslumbra el verde de un simple papel Oh mi Dios si volviera a nacer Quiero que sea en la tierra bajo el mismo cielo que me vio crecer Si esta tierra extraña me llamará Dios A todos mis amigos les pido un favor Que me lleven hasta ese panteón Bajo el sol de mi patria la que siempre llevo aquí en mi corazón Si volviera a nacer yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez Que mi patria chica fuera el mismo pueblo donde cada esquina un recuerdo dejé Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mis padres fueran los mismos que hoy tengo Que mi gente fuera la misma otra vez Si volviera a nacer yo quisiera Y si se pudiera yo quiero escoger El mismo destino y la misma suerte Y entre la pobreza volver a nacer Si volviera a nacer yo quisiera Que se me pusiera el mismo corazón Donde me cupiera entera mi patria La tierra bendita que mi Dios me dio Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mi patria chica fuera el mismo pueblo donde cada esquina un recuerdo dejé Si volviera a nacer yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez Que mis padres fueran los mismos que hoy tengo Que mi gente fuera la misma otra vez Una noche me embriagué Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un gran dolor Por las noches mi dolor Se acrecenta más y más Afligido le pido a la Virgen Que me diga dónde está Donde estás bella ilusión Donde estás dulce verdad Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad La existencia sin tu amor Es un triste padecer Yo quisiera volver a tener Juntito con mi querer Por las noches mi dolor Se acrecenta más y más Se acrecenta más y más Afligido le pido a la Virgen Que me diga Que me diga dónde estás Me entregaste dulce bien El perfume de una flor Hoy comprendo Hoy comprendo que falta en mi vida Las caricias de tu amor Por las noches mi amor Por las noches mi amor Por las noches mi amor Me arrancaste El corazón De una sola puñalada Te divertiste De lo mucho Que te amaba Y yo aquí Creyendo que No pasa nada Hoy te pusiste Con tus mentiras Cien años me mataste Por las promesas Por las promesas que me hiciste Y olvidaste Mal digo el día En el que a mi vida llegaste Fui solo un juego Solo un juguete Para una niña inmadura Que se la vive Disfrazada de ternura Pero en el fondo Tiene un alma muy oscura Soy un idiota Soy uno más Que se suma A tus desprecios No te conmueve Para nada El sufrimiento De la persona Que te dio Un amor sincero Pero este idiota No te va a dar El gusto De llorar tus besos Y échele Mis rayos de Oaxaca Y alfa Siete Hoy te luciste Con tus mentiras Y engaños Me mataste Con las promesas Que me hiciste Y olvidaste Mal digo el día En el que a mi vida llegaste Fui solo un juego Solo un juguete Para una niña inmadura Que se la vive Disfrazada de ternura Pero en el fondo Tiene un alma Tiene un alma muy oscura Soy un idiota Soy uno más Que se suma A tus desprecios No te conmueve No te conmueve Para nada El sufrimiento De la persona Que te dio Un amor sincero Pero esta idiota No te va a dar El gusto De llorar tus besos Pero esta idiota No te va a dar No te va a dar El gusto De llorar tus besos No te va a dar en la sierra hay un rancho en el olvido, se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos, no más las mujeres quedan, ellos murieron a tiros, del lado norte los Veres, del lado sur los Garcias, por culpa de las mujeres que uno y otro pretendían, así se están acabando aquellas dos dinastías, las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio, pero hoy andan en lútalas, es el triste testimonio, que por esos andurriales, anduvo suelto el demonio. La Nilpa ya no florece, el campo está abandonado, ni la hierba más, ni la hierba más, ni la mala crece, ha muerto todo el ganado, y el río según parece, también ya se está secando, no más las mujeres quedan, y el odio las va matando, y en sus rostros siempre llevan la huella que deja el llanto, de sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo, las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio, pero hoy andan en lútalas, es el triste testimonio, que por esos andurriales, anduvo suelto el demonio. Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez, ha llegado de la sierra Un lunes por la mañana, bendigo así a sus criaturas Ya me voy pa' Copalquín, arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó, Adrián andaba tomando Y el grupo descendencia, el que le andaba tocando Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arriscándose el sombrero Pa' pasearme en Copalquín, no necesito dinero Música Adrián le dice a Adelaide, hombre me queda previniendo Hay que matar a Rodríguez, traigo órdenes del gobierno Música Cuando tocar un corrido, tan y no y los rurales Música Cuando iban a media pieza, empezaron a tirar Cuando Rodríguez cayó, cayó con toda la trinchera Música Le quitaron su pistola, su parque y su carrillera Música Música Ya murió el toro puntal, gana quitarle el cuero Música Por el pilo de la sierra, los pinos se oyen llorar Música Música De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Música 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 Deja amistades, pa' cuando caigas, te den la mano Música Brinda una copa, pa' cuando llores, te den un trago Música Noto de suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo Música Yo vi torres altas, que un día brillaron, juntitito al sol Música No des la espalda, a quien pretenda, darte un consejo Música Yo vi crecer, en torre de oro, a un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que ha caído en esos pedazos Y hasta el corazón Me dolió Música Música Deja amistades, pa' cuando caigas, te den la mano Música Música Noto de suerte y suerte, mi buen amigo, mi buen amigo Música Yo vi torres altas, que un día brillaron, juntitito al sol Música No des la espalda, a quien pretenda, darte un consejo Música Yo vi crecer, en torre de oro, a un pobre pirul Música Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que ha caído en esos pedazos Música Que hasta el corazón Que hasta el corazón Me dolió Y cuando me lo tumbaron, fue tan fuerte el ramalazo Que ha caído en esos pedazos Que hasta el corazón Que hasta el corazón Me dolió Música Con esto nos vamos amigos, gracias Música Música De las que poco recuerda Música Es la tumba de mi padre Que murió sin deber nada Música Y que suena el secreto, compa' Música 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 Es la tumba de mi padre, que murió sin tener nada Solo yo de vez en cuando, paso de carne unas flores Aún era yo muy joven, el día que lo asesinaron Lo mataron por la espalda, y al tiempo que agonizaba Me dijo, cuida a tu madre, no vayas a abandonarla Junto al cuerpo de mi padre, por el que no vengaría Abre mis manos con sangre, era un marco que hacía A esos que lo asesinaron, no pagaban ni con su vida Un asesino a sueldo, al que le quito la pinta Por lo ven de su compadre, porque le tenía envidia Mi padre no robo a nadie, pero de todo tenía Antes de cumplir un año, de que había muerto mi padre Le di muerte al asesino, lo arrastré con mi caballo De las ramas de un encino, con el que le había pagado A tijeros de la sierra, ya no un dentro de mi tranquilo Ya llegó su rey de espalda, era sobre de bandidos Y aunque a mí nadie me paga, chingo a cualquier asesino Primero me dieron alas, y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda le puedan dar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán Cuánto costará la sierra, de Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje y aguililla Hay los gallos, los pilos, y las muchachas bonitas Ya no gasté en el radares, ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Y además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba Me sacaron de chirona, porque así les convenía Ya les vino grande el saco, y me borran de la lista Nomás llegó a reducir y ya les pagaré esas cuitas Por unos dedos traidores, tuve un fracaso en Uruapan También mi linda burrada, me falló allá por Zaguayo Yo soy tarasco efectivo, pronto les daré su pago Ya no gasté en rodares, ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Y además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba A mí no me asusta el bulto, ni menos el que lo lleva Me gusta tener compadres, pero que no sean cuebres Si traigo no les presumo, la saco y hacemos cuentas Me pinta bien el negocio, no vas con mirar los carros Que están parqueados afuera, y así mismo lleno el tarro Yo tengo la entrada libre, por ser el chiclero al cabo Cualquier es compa, sabes, te traigo a su tido rico Para acelerar el pulso, para que te quite rico De aquellos que se amanecen, les traigo a su periquito Trabajos para el que quiera, echamos por la boca Si quieren la caja y lleva, también un chicle de mota Otro que es de hierbabuena, dime que más quieres compa Mi negocio es como todos, hay que trabajar de duro Me llaman a todas horas, compita que estoy seguro Sin consultarse su mal, con mi charolado oscuro Me dicen chiclero caro, mis clientes de corazón Mi banda siga tocando, al fin que ya amaneció La llama del doctor talco, el escudo se le acabó Espero que se me está pasando bien, chico, ni casita en plaza Ya me saciiendo la red, como en aquella mañana En que tendí mi querer, cuando te vi en tu ventana Muy tarde vine a saber, que te llamaban la araña Cuando se empieza a donar, sin conocer el destino Es necesario llevar, muchas botellas de vino Por si se empieza a chillar, a la mitad del camino Hoy comprendo, que por eso, me entregaste tu hermosura Y me diste cada beso Y con soñar, con dulzura Ay mamacita Y no más porque tengo mis botellas de agua ahí, hombre Yo te pedí una cerveza y grata ¿Qué pasa si siente la red, con la sonrisa en tus labios? ¿Crees que porque eres mujer, tienes el mundo en tus manos? Nos volveremos a ver, dentro de diez calendarios Cuando se envuelva el dolor, yo llegaré en la mañana A platicar de mi amor, como si fueras mi hermana Quiero oír de tu voz, quien fue el amor de la araña Hoy comprendo, que por eso, me entregaste tu hermosura Y me diste cada beso, tu con soñar, con dulzura Abandonado soy, por eso, me diste cada beso Mujer que adoro Mujer que adoro Abandonado estoy Y por eso, sufro y lloro Yo no sabía llorar Pero hoy, perdí un tesoro Esa ingrata Esa ingrata Se fue Y me abandonó Lloró mi madre Al verme Jesús Lloró mi madre Lloró mi madre Al verme Mi tristeza Abandonado estoy No más Por mi pobreza Esa ingrata Esa ingrata Se fue Y me abandonó Yo no quería que se fuera Pero mi orgullo Me impidió detenerla Y ahora Ahora ya no sé qué hacer sin ella Lloró mi madre Lloró mi madre Al verme Que sufría Lloró mi padre Al verme Mi tristeza Abandonado estoy No más Por mi pobreza Ay Que suerte Tan negra Me tocó Era un 5 de febrero Hasta me duele contar Se mataron dos valientes Nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente Para poder disparar Música José lo era un buen amigo Nadie lo puede dudar Miguel Un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó allá en la huina Nadie podía imaginar Música Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo Música Lo hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquella era su región Música José mostró su alegría Cuando escuchó una canción Unos balazos tiró Miguel Miguel pronto se acercó Como él era judicial Le fue a llamar la atención Música Música José cumplió su deseo Nadie lo puede dudar Nadie lo puede dudar De morir como los hombres Algunos le oían contar Quería morir frente a frente Pero con un judicial Música Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo al carta cabal De las broncas que traía Nunca se supo arrancar Música Un día salió del aguaje Iba rumbo a Patzingán De pronto miró un retén El cual si logró burlar Quería mucho su pistola No se las quiso dejar Música Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te las pide la ley Que te cuesta y si la das Pistolas son las que sobran La vida no vuelve más Música 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 Que bonitos ojos tienes María Bonitos como los mares Bonitos como los mares Música Me brindaron alegría Y han calmado mis pensares Por eso te quiero tanto Música 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 Que bonitos ojos tienes María, ojos que matan de dicha Soy esclavo de lo lindo, pues como un diamante brillan Si un día dejaran de verme Prefiero perder la vida Porque eres tú, la dueña de sus ojitos Cuando te beso y se cierran, parecen todos sericos Que no cualquiera los mira Porque son los más bonitos ¡Esto es para ti chiquita! ¡Vámonos para Tierra Caliente! ¡Qué bonitos ojos tienes María! ¡Otros igual ya no existen! Donde me miro yo a diario Y a veces se me resisten ¿Por qué te enojas mi vida? Si para mí tú naciste Porque eres tú, la dueña de sus ojitos Cuando te beso y se cierran, parecen todos sericos Que no cualquiera los mira Porque somos más bonitos Hay mujeres tan ruines y falsas Que destruyen la vida del hombre que tanto las quiere Fui sin duda Fui sin duda su amor pasajero No comprendo, pues mucho la quiero Por otro hombre dice que me deja Porque le ofrecio más placeres Ay amigo, no sufras más penas Ni te acabes la vida pensando en lo que vas a hacer Yo también sobre muchas traiciones Y aguanté por amor decepciones Y hoy me ves a la vida sonriendo Así las amé Por ellas no hay que llorar Si en los brazos que están son felices Si en tu vida quedan cicatrices Con llorar lo pienses que vas a sanar Por ellas hay que brindar Porque siempre sean las más queridas De mi vida fue la preferida Y hoy comprendo que nunca la voy a olvidar Ellos se quejan porque los negó su padre A mí también Pero qué culpa tengo yo No ves que tengo lo más lindo que es mi madre Padres cualquiera Si a mi madre despreció Yo no voy a rogarle un apellido a nadie Me considero ser el hijo del amor Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ella no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al andar llevan con honores Y después vienen los hijos por un saber Muchos critican a una madre si es soltera Porque se ha dado la libertad y el placer Aunque ella no tiene un hijo con honores Es muy resuelta para responder por él En cambio hay otras que al andar llevan con flores Y después tienen los hijos por un deber No te preocupes por un apellido De alguien que tu vida no le importó Todos tenemos derecho a la vida A todos nos faltó un corazón Agradecerle a una madre querida Que de ella viene el hijo del amor Agradecerle a una madre querida Una camioneta blanca que salió de Nayarit Iba cargada con droga pero la seguía un jeep Y al llegar Hermosillo quieren detener a Luis En una gasolinera estaba cargando gas Cuando le dijo un teniente José Luis ¿a dónde vas? Tenemos cuentas pendientes hace dos años atrás José Luis se hizo un sordo como que no lo escuchó Pero con su buena supe cuatro balazos le vio Se arrancó en su camioneta que ella en el polvo le vio Y ahí va el saludo, mal compa, honorio delgado El teniente malherido por radiopedia de fuerzos Llegaron varias patrullas pero ya lo hallaron muerto Con cuatro impactos certeros que le dieron en el pecho Se fueron varias patrullas a seguir la camioneta Pero la hallaron volcada estaba en una cuneta Y José Luis malherido con un golpe en la cabeza José Luis muy malherido con un golpe en la cabeza No se arruinen policías que esta cosa va a explotar Ustedes cuiden su vida que yo ya voy a pagar No voy a negar que aún te amo Y por un momento te he olvidado Este tiempo te he extrañado tanto Y hoy me duele el corazón verte llorando No voy a negar que había días Que al cielo borracho le pedía Que acabara de una vez mi vida Porque vivir yo sin tu amor ya no podía Y es que me dolió perderte a ti Tanto me dolió que me engañaras Aun sabiendo cuánto te adoraba Nada te importó hacerme sufrir Ahora quieres tú volver a mí Ahora que te ves arrepentida Aunque te amo tanto todavía Ya no puedo yo confiar en ti Es que me dolió perderte a ti Tanto me dolió perderte a ti Tanto me dolió que me engañaras Ya no puedo yo confiar en ti Tanto me dolió perderte a ti Tanto me dolió perderte a ti Tanto me dolió perderte a ti Porque tú no estás Porque tú no estás He sufrido yo Y no aguanto más Este cruel dolor Tanto me dolió perderte a ti Ya regresa a mí Vuelve por favor No lastimes más A mi corazón Vivir sin tu amor No he podido yo Reza mi amor Que muy triste estoy Que viel menos es Queỏ nada No he podido yo No he podido yo Que le dolió perderte a ti Que lo Duyzano No he podido yo No he podido yo No he podido yo No he podido yo Séru 0 No he podido yo mainly Hoy te espero yo, y te esperaré Por la eternidad, siempre te amaré Amor vuelve ya, calma este dolor Que no aguanto más, vivir sin tu amor Ya regresa a mí, vuelve por favor No lastimes más, a mi corazón Vivir sin tu amor, no he podido yo Regresa mi amor, que muy triste estoy Regresa mi amor, que muy triste estoy Ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes que cubrían mis amores Aquí está tu amante, chiquitita, ya no llores Ay que chulo y que bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Me tome una copa en la tienda de la esquina Ay que chulo y que bonito es el amor De señas traigo pa' llegar a mi tierra Es la luna, es la luna, es la luna Es la luna, las cabrillas y la estrella marinera Aquí está tu amante, chiquitita, ya no llores Ay que chulo y que bonito es el amor Ay que chulo y que bonito es el amor Música Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo fui feliz con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fuese mi error quererla tanto Y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer Porque después se sufrir No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón se enamora de veras Y otra desilusión no la puedo aguantar No volveré a querer Porque después se sufrir Porque después se sufrir No quiero otra ilusión Que un día calme mis penas Porque mi corazón se enamora de veras Y otra desilusión Y otra desilusión no la puedo aguantar Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar es mi destino Hasta morir Y otra desilusión no la puedo aguantar 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 Me clavaste un puñal por la espalda Demostrando el amor que me dabas Me cortaste de plano las alas Cuando yo por tu cielo volaba Y yo te daba cariño del bueno Mas con otro buscabas consuelo Tu que sabes de amores sinceros Si tan solo te gusta el dinero Ya me habían dicho mis amigos del día ayer Que andas con uno, andas con dos y hasta con tres Ya me habían dicho que te gusta ser infiel Que andas conmigo, andas con este y con aquel Ya me habían dicho y también lo comprobé Aquella tarde que te di del brazo de él Es otro tonto que se cree de tu querer Bueno es cariño el que hay en ti es interés Y no mas los aguiten Gracias de San Pedro Michoacán Y échale descendencia Que tristeza me daba contigo Tan bonita y vestida de negro Pero un día tendrás tu castigo Te me irás derechito al infierno Y yo te daba cariño del bueno Mas con otro buscabas consuelo Tu que sabes de amores sinceros Si tan solo te gusta el dinero Ya me habían dicho mis amigos del día ayer Que andas con uno, andas con dos y hasta con tres Ya me habían dicho que te gusta ser infiel Que andas conmigo, andas con este y con aquel Ya me habían dicho y también lo comprobé Aquella tarde que te di del brazo de él Es otro tonto que se cree de tu querer Pues no es cariño el que hay en ti es interés Te vas a hacer el río Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerda inolvidable Me ha quedado de tu amor Te vas y cuando vuelvas No me hallarás No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rellorarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el hombre y la fecha Y el día en que fallecí Verás unas letras Escritas ahí Con el hombre y la fecha Y el día en que fallecí Y el hombre y la fecha 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 Triste me encuentro Desde que se fue mi amada se la llevaron Para tierras muy lejanas tal vez por pobre Sus padres me la negaron de sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido, estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Ay, que sufrimiento por querer y no poder Alguien me dijo Que por esa calle vive hace un tiempito Que parece una paloma cautiva y triste Sale a la puerta y se asoma y ella sería Ay, la dueña de mi amor Si estoy dormido, estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita decía llorando Ay, que sufrimiento por querer y no poder Música Música Una camioneta blanca Que salió de Nayarit Iba cargada con droga Pero la seguía un jeep Y al llegar Hermosillo Querían detener a Luis Música En una gasolinera Estaba cargando gas Cuando le dijo un teniente José Luis a donde vas Tenemos cuentas pendientes Hace dos años atrás Música José Luis se hizo un sordo Como que no lo escuchó Pero con su buena super Cuatro balazos le dio Se arrancó en su camioneta Que ella en el polvo le vio Música Y ahí va el saludo Malcompa Honorio Delgado Música El teniente malherido Por radiopenia de fuerzos Música Llegaron varias patrullas Pero ya lo hallaron muerto Con cuatro impactos certeros Que le dieron en el pecho Música Se fueron varias patrullas A seguir la camioneta Música Pero la hallaron volcada Estaba en una cuneta Y José Luis malherido Con un golpe en la cabeza Música José Luis muy malherido Todavía alcanzo a gritar No se arruinen policías Que esta cosa va a explotar Ustedes cuiden su vida Que yo ya voy a pagar Música Música Que talla, que esquete Que bella la novia Se casaba en aquel día La banda La banda tocaba Tocaba un corrido La gente se divertía Bonito estaba El jolgorio Sin saber que pasaría Música Del negro caballo Yo y a Galope Por una sola pereza Música Cuando lo miraron Rondando la fiesta Se escuchó el toque de queda Ahí viene Ahí viene Fernando Reyes Música Temido en aquellas tierras Música El novio miró De reojo Música Le deje de arruinar su boda Porque el diablo andaba suelto Música Aquel sábado de gloria Música Música La gente asustada La banda callaba Los novios Solos quedaron Al bajar del potro Sacó su pistola El novio ya estaba armado Frente a frente Duelo a muerte Música La dama era el premio ansiado Música Música La novia lloraba triste Música De aquel ramo se abrazaba Música Fernando y el novio muertos Sobre la tierra firmaban Con sangre el fin de esa boda Música Con la muerte se casaban Música 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 Te dije que te quería Te dije que te adoraba Te dije que no te fueras Yo no quería que me dejaras Y no te importe Y no te importo mi amor Y no te importo mi llanto Porque de mi te alejaste Cuando yo Te amaba Te amaba Te amaba Tanto Música 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 Volaron Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Música 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 Con razón, hijo, no vayas al baile, cuídate de una traición. No llores, madre querida, que me atormenta, tu llanto voy a bailar con la joven. Que esta vez que quiero tanto, cuando llegaron al baile se pusieron a tomar, uno le invita una copa y otro le clava un puñal. Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón, como le dijo su madre. Lo mataron a traición, volaron los pavorreales rumbo a la sierra mojada, mataron a Lucio Vázquez. Por una joven que amaba. No llores, madre querida, mataron a Lucio Vázquez. No llores, madre querida, mataron a Lucio Vázquez. Amor de mi vida, te quiero confesar, cuando no estoy contigo, la alegría se me va. No llores, madre querida, mataron a Lucio Vázquez. 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 Si no puedo, te necesito día a día amor Pues si no tengo tus besos, la vida se me va Es que no puedo, te necesito día a día amor Porque tú eres la reina de este corazón Por muchos bien conocidos, estado de Michoacán Tierra de gallos muy finos, que muchos recordarán Para ellos es el corrido Que aquí les voy a cantar Le llamaron cazador, porque a rurales mataba Nunca les faltó el valor, siempre con él lo llevaba Y con su cuerno de chico Marcial Tapia se llamaba José Lomurio Febrero, frente a un policial Por ser de tierra caliente, nunca se supo brajar De la guajera accidente Del rumbo de Apatzingán Por el rumbo de la costa Fue Sacramento Padilla Peleó con la federal En el pueblo de la mirada Y en ese encuentro fatal Este día perdió la vida Murieron tres callos y dos Fue Marcial Mesto y José Lomurio Febrero Su fama llegó tan lejos Que cruzó hasta el extranjero Hoy descansan en su tumba Por siempre en un cementerio Que es aquello que verdea En medio de la sabana Es aquello que verdea En medio de la sabana Yo creí que era Zacate Y resultó que era tu hermana Yo creí que era Zacate Y era la maldita Iguana Iguana mía pa' donde vas Voy para el puerto de soledad A ver a mi china que ya se va Se anda diciendo a la gente ya Que si no fuera no hay novedad Te gritan ¡Ea! ¡Ea! Que Iguana tan fea ¡Ea! Se sube al palo ¡Ea! ¡Ea! Con el huevito ¡Ea! El rimado vivo ¡Ea! Saca la nalguita ¡Ea! Que le prestas tu atención ¡Ea! Saca la colita ¡Ea! De la miel ¡Ea! Saca la patita ¡Ea! Le alzo lo que ganas ¡Ea! Saca la barriga ¡Ea! De agua entera ¡Ea! ¡Ea! Saca el dedito ¡Ea! ¡Ea! Saca la chichita ¡Ea! ¡Ea! Saca la lenguita ¡Ea! ¡Ea! Saca la cabeza ¡Ea! Saca la cabeza ¡Ea! Una iguana se cayó de las ramas de una mate Una iguana se cayó de las ramas de una mate El borrazo que se dio se reventó los tomates El borrazo que se dio se reventó los tomates ¡Ea! De iguana mía pa' donde vas Voy para el puerto de soledad Será mentira o será verdad Anda diciendo la gente ya Que si no fuera no hay novedad Te gritan ¡Ea! De iguana tan fea ¡Ea! Se sube al pano ¡Ea! Echa una bla ¡Ea! Pon el huevito ¡Ea! Saca la nalguita ¡Ea! Prestas tu atención ¡Ea! Saca la colita ¡Ea! Me da miedo ¡Ea! Saca la patita ¡Ea! Saca lo que ganas ¡Ea! Saca la barriga ¡Ea! Te hago y crea ¡Ea! Saca la manita ¡Ea! Mi mano tea ¡Ea! Saca el dedito ¡Ea! Saca la chichita ¡Ea! Hablando murió el discurto ¡Ea! Saca la lenguita ¡Ea! Saca la cabeza ¡Ea! Chupa letra de limón Dicen que la iguana muerde pero yo digo que no Dicen que la iguana muerde pero yo digo que no ¡Ea! 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 Música Por tu orgullo me estás arrancando la boca de vida que queda en mi cuerpo Si mi vida te di en cada beso, no comprendo por qué este desprecio Que ya tiene mi corazón muerto Me arrepiento de haberte entregado un cariño sincero y sagrado Que no valoraste y que no merecía Pero ya ni pa' qué lamentarlo y muy caro tendrás que pagarlo El haber destrozado mi vida No lo olvides que nada es eterno, que todo en la vida por servir se acaba Ya después solo queda el recuerdo Y una vida triste y amargada Y hasta entonces te vas a dar cuenta Que el orgullo no sirve de nada Música Música Me arrepiento de haberte entregado un cariño sincero y sagrado Que no valoraste y que no merecías Música Música No lo olvides que nada es eterno, que todo en la vida por servir se acaba Música Ya después solo queda el recuerdo Y una vida triste y amargada Música Y hasta entonces te vas a dar cuenta Música Que el orgullo no sirve de nada Música Música Y no puedo dejar de quererte No puedo soportar Este adiós que me está matando No te voy a rogar Porque te alejarás Me quedaré llorando Solo mi amor Solo mi amor te vi Siempre lo descansiaste Para ti yo viví Aunque tú nunca me amaste Oye te amo que yo Tú mi reina de reinas No te voy a rogar 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 Te deseo lo mejor Aunque nunca te tenga Música 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 Solo mi amor te vi Siempre lo descansiaste Para ti yo viví Aunque nunca me amaste Música Por el diablo No te voy a rogar Tú mi reina de reinas No te guardo rincón Te deseo lo mejor Aunque nunca te tenga ¡Suscríbete! 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 Audiojungle 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 Uriah Chanko 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.